Hola amigos, bienvenidos a Encuentro Cuchillero. Vamos a ver un Torture Test con este cuco y machete. Va a ser el tercero. Vamos a ver qué pasa, hachando nada menos que quebracho. Vamos a batonear un cacho con este palo de almecer. Vamos. Vamos. Ahí está. Bueno. Bueno, que lo parió, por favor. A ver este otro. Bueno. 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 Bueno.